A.T.P. de la Plaza de Soldados comienza la marcha no al 2x1 Más de 30.000 desaparecidos están acá presentes, con su alma, con su memoria Y cientos de santafesinos presentes en esto, que le dicen en la justicia No al 2x1, no a la libertad de los que nos ida Lo encontramos por A.T.P. de esta manera, comienza la marcha No al 2x1, no a la libertad de los que nos ida Los gritos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta ¿Por qué marcha hoy el santafesino? Marchamos contra el 2x1 y marchamos contra el ajuste, la entrega y la represión De este gobierno neoliberal representado por toda la oligarquía Desde la época de la dictadura ¿Esperabas esta convocatoria, la cantidad de gente? Sí, la esperabas Bueno, Patricia, ¿esperabas esta convocatoria? Sí y mucho más, me parece que hoy todos tenemos que estar en la calle Reclamando y repudiando la decisión de la Corte Nosotros venimos trabajando hace muchísimos años Por memoria, verdad y justicia De ninguna manera vamos a pretender que la Corte por un lado Y el gobierno nacional por el otro Vulnere todo lo que nosotros hemos conseguido Durante tantos años de lucha ¿Crees que el Poder Judicial no puede desoír este reclamo popular hoy? Absolutamente, creo que hay que leerlo Estamos convencidos que el nunca más Es una causa de todo el pueblo argentino Y solamente estos buscadores de sentidos Aliados a los poderosos Aliados al capital concentrado Y aliados a los medios masivos de comunicación Concentrados en Buenos Aires Socios del poder Pueden instalar un sentido diferente El pueblo argentino dijo nunca más No quiere que los genocidas caminen por nuestras calles Y eso se está expresando en la provincia de Santa Fe En todas las ciudades de la provincia Y también en todas las ciudades del país Es una decisión que además no respeta Los pactos internacionales Que forman parte de la constitución nacional Es una decisión, como dijo Estela de Carlotto Aberrante Y creo que, como decía recién José El pueblo se está expresando en la calle En contra de la decisión de la Corte Marcha en repudio al fallo de la Corte Suprema De tres de sus miembros Que la verdad Que borraron con el codo lo escrito Con la mano del pueblo Y eso tiene que ver Con un repudio que está haciendo el pueblo En todo el país Y la verdad que para ser más concreto No solo tienen que cambiar lo que hicieron Sino que me parece que tienen que analizar La renuncia de los tres jueces Que votaron a este favor Y que la verdad que dos de ellos Lamentablemente además intentaron Entrar por la ventana Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año